La Segunda Sesión del Congreso de la Comunidad 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 y no entraban las corridas dudas. Entonces, el victorino no ha venido. En un principio tuvimos muchos problemas, porque no es con ningún sentido peyorativo, pero el mundo de los toros, en el 91, sobre todo, era machista, y en Castellón, pues más. Entonces tuvimos problemas, porque era difícil que nos aceptaran, pero al final, con tesón, trabajo y esfuerzo, hemos conseguido ser aceptadas, y que se cuente con nosotras para todo y en todo. Luego, todos los años, después de terminar la Feria de la Madalena, todas las que hemos asistido a todas las corridas, votamos lo más torero y lo mejor que ponemos. Lo más torero, normalmente puede ser cualquier cosa de las corridas, desde un cutillero a un caballo, a un arenero, a un toro, y luego la mejor revolera, independientemente de la faena del torero, es la mejor revolera de la Feria. Hemos tenido montones de premios, y curiosamente, incluso hemos llegado a tener juntos a José Lito y a José Topés. Pero desde hace, pues, a 15 años, que va el tema este de los GES, pues bueno, los que se llaman, las figuras, no vienen, no quieren venir. Te ponen en contacto con el representante, con él, pero no vienen. Entonces, pues bueno, si eso es crear afición, porque curiosamente, a nosotras no nos vienen, pero a empresas de categoría, si van. Y curiosamente también son los que viven en la región, no están. Entonces, no tienen problema de desplazamiento, porque incluso vienen a jugar al gol. Pero no vienen. Eso en Madrid, por supuesto, me imagino que no pasa, pero aquí sí. Las actividades, pues al año realizamos tres conferencias, bueno, más, pero básicamente tenemos tres, que es a un torero, a un ganadero, y a un crítico o comentarista taurino. Los tres últimos que hemos tenido, por no nombrar todos los que hemos tenido, que además hemos tenido todos, ha sido Rafael Cabrera, como crítico, la ganadera, Aurora Algarra, y el torero fue Alberto Ramírez, que es un, me imagino que lo conocéis, porque sois todos aficionados. Ahora está retirado, pero al hacerse cargo de la empresa de la plaza de Toros de Castellín, señor, la empresa de Madrid, él está como gerente. Entonces fue una charla muy interesante, porque como torero y como gerente, nos explicó por qué habían hecho los carteles que habían hecho, si nos parecía bien o mal, en fin, fue muy interesante, y nos pudimos enterar un poquito más del tema de que iba a la feria de la Magdalena. Luego, también hacemos visitas a ganaderías, y lo he dicho antes, vamos a ver corridas de toros, pues donde podemos, a Valencia casi todas, y luego a Sevilla, venimos a Madrid, ahora estaremos en Francia, en el debut de José Lito, en fin, esto es lo que hacemos básicamente, y sé en Ásita. Luego, tenemos un premio, que como ya sabéis, Castellón es una zona muy importante de cerámica. Entonces, tenemos instituido, desde hace 14 años, el premio a la cerámica taurina. También se hace la exposición en la Semana de la Magdalena, las obras que se presentan son sobre cerrado, únicamente sabemos el nombre del ganador, que se crea un jurado compuesto por artistas locales, básicamente escultores y pintores, y por el director de la Escuela de Bellas Artes, y entonces se le da el premio, entonces cuando se abre la aplica, y sabemos quién es el autor. Del resto, no nos enteramos. Esto es anualmente, y hay 14 o 15 años que llevamos este premio, y la verdad es que es muy interesante, lo compartimos con el Club Taurino, que hace su premio a la fotografía, y bueno, tiene muchas visitas durante la semana, ya vemos entre comillas, de nuevo. Todos los años también, nombramos al Rebolero de Honor, que siempre es, por supuesto, siempre tiene que ser una persona relacionada con el mundo del toro, y aficionado, y aficionado. Si no, no. Tanto a una persona, como a un colectivo. Hemos tenido colectivos, hemos tenido personas, y fuera de la provincia de Castellón, únicamente hemos tenido a Carlos Herrera, y a la plataforma para la defensa de la fiesta, que hicimos una gran labor recogiendo un montón de firmas, en total, con 25 socias, cogimos muchísimas. Y luego, las distinciones que se nos han dado, bueno, le hacemos una fiesta al Rebolero de Honor, le imponemos nuestra insignia, y está invitado todo Castellón, normalmente vienen todos los aficionados, salen muchos, pero bueno, muy bien. Y luego, las distinciones que tenemos, es el premio Cosío, que nos lo dieron, me parece que en el 2006, ¿no? En el 2006, ¿verdad? En el 2006, y luego, un paso doble, que se nos ha compuesto, que se llama Mis Reboleras, hecho por un artista muy bueno de Castellón, que se llama Cosignes, que era el director de la banda de música de Castellón, y bueno, y esa es toda nuestra trayectoria. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención, y me preguntéis lo que queráis, yo os contestaré. Encantado. Ante todo, quiero agradecer a la Federación Taurina, a Jorge Fajardo, por supuesto, al Centro de Asuntos Taurinos que nos acoge, a don Carlos Abella que nos está acompañando, por dar acogida a estas iniciativas tan interesantes, que en definitiva, fortalecen tanto a la afición como a la cultura taurina, ¿no? Un ámbito tan complejo y tan variopinto. Estoy encantada de compartir mesa y coloquio con María Victoria Laval, con María Ángeles Sanz y con, por supuesto, Beatriz Baro do Rey, tres mujeres implicadas en el mundo de los toros, aficionadas, cada una en su parcela, y ante todo, doy la enhorabuena a las dos que me comparten mesa como, digamos, miembros de colectivos por el enorme trabajo que desempeñan. Yo sé lo difícil que es esto y os doy la enhorabuena. Voy a leerlo, son muy pocas líneas, pero así ganamos tiempo y podemos luego tener tiempo para el coloquio si nos importa. No me gusta mucho, pero creo que es mejor para todos. Bueno, cuando Jorge Fajardo me llamó para participar en este congreso, hace ya varios meses, al principio, no les voy a negar, me extraño un poco el tema, un congreso sobre mujer y toros. Pensé, ¿qué pinto yo ahí? No soy torera, ni ganadera, ni apoderada, ni rejoneadora, pero enseguida me aclaró de que se trataba de mi experiencia en el asociacionismo taurino. Ya la cosa cambiaba, me dije, y acepté encantada la oferta. Sería una buena ocasión para romper clichés, mitos trasnochados, estereotipos sobre el papel de la mujer aficionada a los toros. Porque, amigos, hasta no hace mucho tiempo, tradicionalmente, a la mujer que iba a los toros se le consideraba un elemento decorativo, sentado en la barrera de una plaza, tocada de mantilla y con flores en la mano para arrojar normalmente a un su admirado torero que, como en los torneos medievales, gustaba de haberle brindado su toro. Formaba así parte de ese universo estético que cantaba en una playa de decursis poetas, pintores mediocres, revisteros del colorín, dejando a un lado que la mujer que presenciaba una corrida de toros también podía conocer las suertes, enjuiciar una faena, calibrar la bravura de un toro, discutir con el vecino de al lado, en resumen, emocionarse con el arte de torear. Pero claro, por el machismo imperante en lo referente a este mundillo, algo innegable, era mucho más fácil apelar a la debilidad mental, la sensiblería femenina, el horror a la sangre y no sé cuántas bobadas más atribuidas a las mujeres para no darles nada más que el crédito de ser esposa, madre, hermana, sufriente de toreros o en otros casos acompañante de gala, de caballero, para que éste se luzca con el palmito de la dama ante el señor de al lado. Evidentemente, puede parecer exagerado, según lo están oscurando ustedes lo que acabo de decir, pero todos sabemos que hasta hace poco esto era una realidad contrastada en la mayoría de los casos. Pero a pesar de ello, la historia de nuestras plazas siempre ha contado con anónimas mujeres, grandes aficionadas, entendidas en el arte de torear, que gritaban desaforadas cuando no les gustaba lo que pasaba en el ruedo o aplaudían a rabiar a su torero preferido. Es curioso como en las tauromaquias clásicas y sobre todo en la de nuestro pintor más taurino, Francisco de Goya, vemos la presencia de la mujer en los tendidos horrorizada, gritando, es decir, participando activamente en el espectáculo. Les contaré una anécdota muy curiosa. En la antigua plaza de Madrid eran conocidas un pequeño grupo de mujeres que ocupaban unos asientos de sol, pues en sus juicios eran más duras que los hombres, arrojaban naranjas, botellas, de todo. Una de ellas era conocida como las dos palmos. No tengo por qué decir que por su corta estatura era conocida así, obviamente. Pues bien, en una ocasión el torero Ángel Pastor, que toreaba en Aranjuez, preguntó si habían venido aquellas mujeres de Madrid esa tarde. Tal era el temor horrorizado a sus gritos y exigencias. Bueno, no es una anécdota, pero eso quiere decir que la mujer siempre ha estado participando en el mundo de los toros. Sabemos que a los toros fueron siempre las mujeres de toda condición social. Pero claro, por la rigidez de la educación de entonces, solo expresaban con calor y a voz en grito las que eran de un extracto social y económico más bajo, las que pertenecían a las clases llamadas de orden, es decir, media y alta, se limitaban a ejercer el papel de silenciosas acompañantes al que me he referido antes. La Fiesta de los Toros, a pesar de todo esto, es quizás la más igualitaria y popular de todos los espectáculos históricos españoles y escuela de aprendizaje de hábitos democráticos en España, según afirmó el filósofo tierno Galván. Logró dar la palabra a las clases populares y en la plaza la mujer se sentía más igual a los hombres, empezando así a ejercer allí una libertad de expresión que en cambio no tenía en ningún ámbito doméstico, social y mucho menos político. Con los años llegó la modernización a nuestro país, el desarrollo de la educación femenina, los cambios sociales, su incorporación de lleno al mundo laboral, en definitiva, la revolución femenina, en todos los órdenes. Y también llegó el cambio en el papel que la mujer aficionada desempeña en la fiesta, pues ya acudía a las plazas sola o acompañada pero con su criterio propio. En cambio, es lógico y es normal también, en lo referente a su incorporación como profesional sigue predominando evidentemente el género masculino. En las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Educación y Cultura del Registro de Profesionales Taurinos, de un total de 9.800 inscritos en 2011, tan solo 232 son mujeres, es decir, un 2,4%. Esa misma fuente dice que a pesar de que ha descendido el número total de asistentes a las plazas del 10,2% del total de la población española en 2007 al 8,5% en el periodo 2010-2011, esa bajada no se ha notado tanto en las mujeres. De ese porcentaje que asisten el 10,6% son varones y el 6,4% mujeres. Y en este último caso hay un índice leve pero hay un índice de crecimiento. Destaca comprobar que cada vez asisten más mujeres solas o acompañadas a los toros y a edades muy jóvenes. Y eso se nota también en las asociaciones taurinas. Ya no son solamente parte del público que se sienta a ver una corrida sino que en muchos casos se implican en colectivos de aficionados y peñas que apoyan más decididamente la fiesta con una labor más comprometida y de participación. Pero ese proceso no ha sido fácil. Nos lo decía María Victoria y comparto con ella su criterio. No hace tanto cuando una mujer aficionada asistía a algún coloquio o incluso en la propia plaza y mostraba su opinión también se escuchaban expresiones machistas y despreciativas ¿qué sabrá esta? Yo he llegado a escuchar cada vez menos tengo que decirlo por si no te gusta vete a avisar. He de reconocer que ya cada vez menos pues las aficionadas hemos tenido que ir abriéndonos camino ganándonos un sitio en la opinión logrando el respeto a ser escuchadas equivocadas o no pero a ser escuchadas casi casi como los toreros ¿no? A base de conocimiento tesón y casta hay que aprender a tomar la palabra a tomar presencia y a no resignarnos Hay incluso a veces cuando yo empecé a ir a charlas coloquios tertulias algunas como invitada otras porque iba porque sí se me ocurría tomar la palabra y notaba como cierta sorna como si alguno estuviera esperando a ver qué dice esta mujer Pero si empezabas a hablar y apreciaban que sí sabía de lo que hablaba entonces se hacía un respetuoso silencio e incluso lograba captar más la atención que si hubiera sido un hombre esto es paradójico y así de esta manera las aficionadas nos íbamos ganando crédito a fuerza de conocimiento a fuerza de tesón de presencia activa y de defender nuestra afición en cualquier sitio Por eso considero tan importante que las mujeres se asocien e impliquen en colectivos con ellos ganaremos todos hombres mujeres aficionados y por supuesto la fiesta que es de lo que se trata Y sitios para defenderla hay para todos los gustos Yo estoy aquí con compañeras amigas que tienen diferente perfil en sus colectivos Peñas de toreros grupos cerrados bien de solo de hombre o de mujeres como es el caso que me ocupan aquí Peñas o colectivos que se limitan a premiar a los mejores de una feria una vez al año durante un agape con mucha gente guapa rodeados de taurinos Peñas locales en ciudades y pueblos que se reúnen con la charanga incluida para ir a los toros el día del patrón etcétera Todo es válido y forma parte del universo taurino y de las legítimas y de las legítimas manifestaciones de los públicos a la que tengo la que tengo el honor de pertenecer como socia desde 1997 un año antes se había fundado esta asociación ocupando en este momento su presidencia tras votación en asamblea general de los socios a mí me eligen porque soy aprobada en una asamblea general esta organización de aficionados se llama de Madrid pero también pertenecen personas de muchos otros lugares de España en la actualidad la componen 138 miembros de ellos 22 mujeres es decir casi el 16% me parece que es un porcentaje para un colectivo digamos a priori tan masculino no es un porcentaje nada despreciable y está creciendo el número de mujeres que se incorporan a ella se creó en 1996 y el nombre lo dice todo la única finalidad aparte de defender la fiesta pero la fiesta se defiende fundamentalmente defendiendo su principal protagonista que es el toro nosotros no tenemos patrocinadores digamos patronos no solamente nos preocupa una cosa que es la defensa del toro íntegro llevados por gran amor al toro por la afición a la fiesta como gran protagonista de ella sin toro encastado íntegro en sus defensas en sus más variados encastes no hay fiesta posible toro torero y afición son los tres pilares básicos de este espectáculo pero consideramos al toro algo esencial prioritario y en estos momentos reivindicamos alarmados que vuelva a surgir y a recuperarse la casta en la cabaña brava ganadera española y que se salven en castes en peligro de extinción porque son un patrimonio genético y cultural de este país importantísimo eso es lo que realmente nosotros nos mueve a la movilización y a estar permanentemente alertas en las plazas que vamos fundamentalmente en las ventas de Madrid es una asociación abierta no tenemos un número clausus ni un límite de socios eso sí los que se apunten a nuestra asociación tienen que estar avalados por tres socios que firman su acreditada no se trata tanto de tanta afición o no sino que defiende los objetivos que nosotros defendemos hay unos estatutos muy claros tenemos una página web el toro.org ahí está todo recogido y ahí pueden los que quieren por supuesto informarse y ahora os diré otros canales de información que tenemos nosotros lo que pedimos sobre todo es eso que los que aspiran entrar sean aficionados y defiendan nuestros objetivos en todas sus juntas directivas siempre han estado presente mujeres como tesoreras ahora mismo tengo Esther también otra compañera es vocal antes fue secretaria yo misma como he sido antes vicepresidenta no por cuotas impuestas paritarias ni esas tonterías aquí nosotros valoramos que el que vale vale y el que no vale pues no debe de estar y punto no hay cuotas no hay problema de cuotas sino por su participación igualitaria en todos sus órganos concretamente de siete miembros dos ahora mismo somos mujeres es un colectivo plenamente democrático libre en sus juicios donde no se veta a nadie en razón de sexo y de hecho en nuestras publicaciones la voz de la afición que muchos de vosotros conoceréis porque publicamos dos números gratuitos y de reparto en la plaza de coros de las ventas en mayo y en octubre y el libro de crónicas de toda la temporada en Madrid donde se recoge también con carácter novenal es un libro gratuito que editamos con nuestros fondos tanto como la voz de la afición no tenemos patrocinadores solamente una ayuda oficial a la que tenemos derecho porque concursamos a través del Bocan de una ayuda que da la comunidad de Madrid a las distintas asociaciones según una baremación y nos dan una ayuda con eso y nuestras cuotas nos estamos subvencionando dos boletines más un libro de crónicas que se edita y recoge todas las crónicas escritas por socios desde que empieza la temporada en Madrid hasta que acaba no solamente la feria de San Isidro las firmas de artículos crónicas firmadas por mujeres son muy abundantes y son por supuesto de la misma calidad que las de los hombres no merma en absoluto además hacemos asistencias tenemos un ciclo otoño-invernal en Casa Patas que es nuestra sede social de charlas invernales donde acuden ganaderos empresarios escritores periodistas aficionados de varios lugares este año hemos hecho concretamente 11 tertulias en Casa Patas y todas con un gran éxito y creo que en una temporada invernal donde en Madrid se acaba digamos el ambiente taurino que la asociación El Toro pueda mantener ese ciclo de tertulias con ese alto nivel digamos de calidad nos felicitamos y felicitamos a todos y agradecemos a todos los que quieren venir también hacemos visitas a ganaderías por supuesto y tenemos presencia en todos los medios de comunicación que nos convocan Canal Plus Onda Cero programas de radio siempre para hablar libremente de nuestra opinión y por supuesto respetar la opinión de todos los demás damos dos premios premio al mejor toro de la temporada en Madrid y al mejor encierro de la temporada en Madrid llevamos unos años tristemente dejando los dos premios desiertos porque la votación de los socios según nos paremos es una votación democrática abierta pues ha dado lugar a estos venidos en resumen nos parece enormemente importante el papel activo y comprometido de las mujeres en los movimientos asociativos no por lo que tienen de mujer y el punto bueno folclórico en fin o de cuota que esto puede tener sino simplemente porque dedicación y su afición como aficionada igual que cualquier hombre como presidenta actual habiendo ocupado otros cargos directivos en juntas anteriores puedo acreditar una dilatada experiencia a la hora de presidir esta asociación siempre complejo a veces teniendo que tomar decisiones incómodas en aras del bien común pues cada uno tenemos nuestros criterios se producen discrepancias pero sin duda siempre me he sentido respaldada respetada a pesar de lógicas críticas a mi labor y con total independencia para ejercer mi cargo que para mi como aficionada que representa a todos supone una gran responsabilidad pues no cabe duda que yo estoy representando a un colectivo importante de aficionados y por supuesto muchos se están observando más la labor directiva quizás con una lupa especial por ser mujer en resumen mi experiencia es muy positiva y animo a más mujeres para que se unan a estas asociaciones pues está beneficiando la fiesta en su conjunto para terminar sigo pensando que la presencia de la mujer al frente de asociaciones es necesaria pero igual que la de los hombres es cierto que con nuestra presencia podemos animar a que más mujeres se interesen y participen en colectivos pero no podemos confundir los términos la unión hace la fuerza y la fiesta necesita de todos y más en estos momentos de crisis y pérdida de apoyo social por tantas y complejas razones que ahora no sería el momento de analizar hombres mujeres en definitiva aficionados que mantengan la tauromaquia viva sean exigentes con ganaderos y toreros protesten y denuncien el fraude exijan criterio a la autoridad en el palco y vivan la corrida de toros no sólo como algo festivo y colorista sino como un acto cultural cargado de dramatismo y emoción y eso sólo lo puede dar un toro encastado en el ruedo y un torero con valor y torerías toreando sin trampas ni cartón eso es lo que defiende la sociedad del toro de Madrid a la que me honro pertenecer y consideramos vital que estos colectivos tengan presencia y voz a la hora de programar espectáculos y exigir a las empresas carteles y ganaderías no olvidemos que somos los que mantenemos este espectáculo con nuestro dinero ese es el objetivo de mi asociación de todos los hombres y mujeres que estamos en ella y ahí en esa defensa estaremos siempre 138 socios unidos algunos con nombre de mujer Mari Rosa Esther María Pilar Yolanda Mar y muchas más muchas gracias a todas y a todos bueno pues muchísimas gracias Jorge que nos ha reunido a cuatro señoras a cinco no sé cuántas aquí podría haber muchísimas más lo que siento es que no haya entre el público más señoras pero bueno otro día será yo en realidad había pensado muchas gracias Carlos también por tenernos aquí dejarnos esta sala tan recogida tan preciosa yo había interpretado que lo que quería saber aquí era el papel de la mujer en el mundo de los toros puedo hablar también de mi peña pero venía pues interpretando la conferencia desde otro punto de vista es decir el papel de la mujer en el mundo de los toros el papel de la mujer en el mundo del toro me parece fundamental desde diversos puntos de vista bien todo lo que rodea al torero o bien la parte directa como matadoras de toros es muy amplio el abanico de actividades de la mujer alrededor de todo lo que se relaciona con el mundo del toro es muy cierto que hay toreras ganaderas veterinarias apoderadas sastras periodistas empezamos por las sastras normalmente el traje de luces lo confecciona un hombre pero ha habido y sigue todavía en activo una sastra la maestra Nati que ya su madre en la época anterior tenía su sastre de concepcionar trajes de toreros y los capotes famosos de Nati Nati además se casó como un matador de toros con Enrique Vera que además de matador de toros pues participó como actor en una de las películas más grandes que ha hecho el cine español que fue tarde de toros de todas formas aunque el hombre es el que de verdad pues figura como sastre las mujeres son las que cosen taleguillas chaquetillas medias todo todo lo que compone lo que es un traje de toreador bueno si hablamos de la mujer por ejemplo que ha interpretado en el mundo artístico algo relacionado con el mundo del toro nos encontramos por ejemplo a Gabriela Ortega familia de los gallos que fue muy interesante todo eso y se la ha reconocido por la poesía que hace de tres banderilleros en el redondero o por ejemplo pues a veces han cantado cosas maravillosas en un torero que está triunfando como Capote Granalloro o a veces han hablado de la muerte en el ruedo como ha sido el caso del relitario pasemos a la parte amorosa del torero el papel de la mujer en este terreno es súper importante la mujer ha respaldado siempre y querido muchísimo al torero mujeres que sufrían y sufren en la sombra y en sus casas esperando una llamada que las tranquilice bienvenido el teléfono móvil que ya ha conseguido que la noticia se sepa en el acto de lo que ha pasado en el ruedo yo por experiencia hace años no había teléfonos móviles y cuando queríamos saber de lo que había pasado una corrida a lo mejor pasaban cinco o seis horas cuando ya mi hijo empezó a torear pues ya más moderno empiezan los móviles y ya desde el mismo ruedo sabes lo que ha pasado no sé si es una ventaja o no pero te tranquilizo sobre todo tenemos que hablar que estas señoras sufridoras se quedaban en casa antes rezando pues a todos los santos sobre todo a su santo de devoción esto ocurría hace muchos años hoy día la esposa la madre los hijos de los toreros van a la plaza yo no he sido capaz en mi vida me hubiera dado un ataque me hubiera dado un ataque de nervios y luego otro ataque si el señor o la señora de atrás hubieran metido con alguno de mi familia que estuviera toreando pero entiendo que ahora pues eso van mujeres a los toros si lo pueden soportar me parece divino porque está viviendo en directo lo que está pasando luego la mujer está esperando la mujer en concepto de madre de esposa está esperando la retirada de este torero que será lo que contribuya a dar una paz en ese hogar que ha sido un hogar de sobresaltos de miedos de angustias llegará el momento en que felizmente pues lo consigan hace años se relacionaba a la folclórica y al torero o sea la folclórica mujer también que pertenecía a un mundo pues eso folclórico tenemos el caso de Rafael El Gallo que ese caso con Pastor Imperio la verdad fue una unión que duró dos días pero bueno fue un acontecimiento social de Torino importante o Juan Ordóñez que se casó con otra actriz maravillosa española Paquita Rico o el maestro de Acano con nuestro inolvidable Rocío Jurado que por cierto pertenecía a nuestra peña taurina Javier Conde con la genial estrella morente luego los toreros pues han cambiado un poco de estilo y ahora se casan con médicos con ingenieros con economistas en fin bueno todo ha cambiado la vida me parece muy bien otra mujer con relación al mundo del toro es la veterinaria que es muy importante el trabajo que hace yo recuerdo en Arena de San Pedro haber visto a una veterinaria muy joven que nada más acabar la carrera estar entre los corrales seleccionar los toros bueno seleccionar enchirecar enchiquerarlos y me parecía imposible que una señora joven jovencita y tal que pudiera estar entre este mundo tan público que es el toro y el peligro que tenía hay otra cosa que me impresionó muchísimo es la mujer corralera que existe todavía se llama Amaya Valdero y esto lo desarrolla su teoría y lo práctico que hace en Alfaro ella se responsabiliza de los toros los da de beber de comer los cuida los mueve está en el sorteo y finalmente los enchiquera bueno siempre la mujer en el mundo del toro ha sido perseguida por el machismo el machismo terrible porque desde el siglo XVII que empieza ya la primera mujer a dar sus coletazos como toro pero siempre encima de un caballo porque estaba absolutamente prohibido que bajara de un caballo una mujer para torear y bueno sobre todo en público todavía lo hacían en fincas privadas verdaderamente la mujer ha representado un papel muy marginal en la toromaquia ser torera novillera rejoneadora o picadora no ha sido nada fácil pues se encontraban todas las puertas cerradas pocas han sido las que han tenido presencia significativa en el mundo del toro y aunque no hayan conseguido las altas metas que querían se han jugado un papel muy digno y sobre todo se han jugado la vida como los hombres si nos referimos a los encierros de Pamplona ese es un machismo actualísimo que es que la mujer jamás podrá correr delante de los toros también hay mujeres que se dedican a la cría del toro también un papel precioso aunque también es una labor de hombres pero podemos nombrar el caso doña Dolores Aguirre o doña Agustina López Flores ambas fallecidas doña Cotilde Calvo doña Dorita Briones que esa ya es consorte de Briones doña Julia Escolar o las hermanas Peña en fin es un tema que yo he hablado con muchas de ellas por ejemplo María José Peña que es que sabe de toros increíble yo no sé si sabe más que es que su padre pero es da gusto escucharla hablar de toros es decir ella se desenvuelve habitualmente en ese mundo de ganadera bueno pues volvamos a la parte activa de la mujer en el toreo es curioso porque en la época en que había tantos toreros importantísimos como Costillares o PPI o Pedro Romero una mujer irrumpe y se atreve a rivalizar con las figuras de la época esa mujer se llamaba Escamilla Nicolasa la Pajuela ¿por qué la Pajuela? pues porque vendía Pajuelas que yo no sabía lo que eran Pajuelas y resulta que son unas cajas de centeno que están bañadas de azufre y que prenden por ejemplo la chimenea bueno esta señora había nacido en Valdemoro tuvo mucho éxito no el esperado por ella porque el machismo siempre ha estado presente en el mundo de la mujer con el toro pero bueno llegó a tener un éxito grande picó el mismo toro que le dio lo picó y esto también pues no era normal tal fue el asombro de los espectadores que Goya que estaba presente en ese acontecimiento la inmortalizó en uno de sus aguafuertes dentro de su conocidísima tauromaquia según parece ya en el siglo XIX la mujer logra más reconocimiento a su entrega pues ya quedaban atrás todas las burlas de los tendidos los pocos reconocimientos de las prasas especializadas y la verdad las mujeres a veces en esa época eran consideradas porque eran bellísimas pero no porque torearan muy bien entre ellas pues estaba Manuela Capilla o Francisca Coloma José Fortega etcétera etcétera a finales del siglo XIX también aparece otra muy conocidísima conocidísima que se llamaba La Reverte o Dolores Sánchez la Fragosa esta Fragosa fue una mujer que tenía tantísimo pues no tenía miedo por supuesto era tan avanzada que le cogían el novillo que no llegó a ser matadora de toros pues tuvo muchísimos percances en su vida profesional igual le pasó a la Fragosa que ella para torear usaba bueno como de hoy todas ellas usaban falda y es la primera que se quita la falda y se pone ya una calerilla como los toreros tenemos una Dolores Pretil que fue una gran banderillera pero además cultísima y probó el arte del rejoneo con lo cual se la ha considerado como una antecesora de Conchita Cintrón que fue lo máximo que había en el rejoneo en España y en toda Sudamérica a pie otra torera que quizá de su época fue la más interesante sin duda fue Juanita Cruz ella toreó a pesar de la prohibición pues engañaba a las autoridades hasta que llegó un momento que la descubrieron y la quitaron del medio lógicamente cuando en el año 36 se acabó la prohibición ella volvió a torear como dato curioso Manuel actuó de sobresaliente en una corrida que toreaba ella en Cabra en Córdoba durante la feria también alternó muchísimas figuras de la época muchos mexicanos que venían entonces a España como Calesero Arruza o Armillita esa temporada Juanita torea 33 novilladas aunque la prensa y el público fueron muy exigentes con ella llegó a triunfar es curioso pero cuando viene la guerra ella se va se asusta se marcha fuera a México y nunca volvió más a torear España como no viera cuando vuelve es una anécdota pues muere en el año 81 pero en plena feria de San Isidro no sé como contrasentido esta señora estaba muy dañada sentimentalmente porque en España así como en América la habían tratado y en México sobre todo no como un figurón pero como una persona importante en España no fue así y ella siempre tuvo esa amargura otra mujer que representó todo todo en el toreo fue Conchita Cintrón Conchita Cintrón que ya con 10 años unos amigos de sus padres le regalaron un caballo y ella piensa que bueno que va a torear va a México por primera vez ahí se hace figura de verdad asombra a todos los mexicanos porque era una mujer elegantísima luego fue una mujer muy impulta llegó hasta ser gran pintora expuso incluso en Madrid unos meses antes de morir porque ella estuvo en una exposición donde ella expuso sus cuadros con el sitio arrollador y luego murió a unos 5 o 6 meses en Portugal triunfó incluso llegó a torear a pie con Manolo Vázquez y Antonio Ordóñez en Jaén pero bueno lo suyo fue por supuesto el caballo mujer pues no sé yo la vi la vi no mucho la vi pero era impresionante cuando se llamaba el caballo era una diosa le llaman la diosa de oro efectivamente en España hemos tenido muchas toreras también recientes estamos hablando por ejemplo de Ángela Hernández Ángela fue la que consiguió a base de muchísimo tesón consiguió que se pudiera pues no sé legalizar un poco el que la mujer toreara toreara en España y la costó muchísimo trabajó una mujer muy valiente la cogieron los toros muchísimas veces tanto es así que estuvo quizá hasta un año en silla de ruedas no logró el triunfo que ella pensaba aunque expuso lo máximo pero bueno dio la cara y se puso delante de un toro tenemos que nombrar también a otras toreras que algunas por ejemplo guapísimas que eran Bedez como fue Alicia Tomás o Mari Fortés toreras como hubo otras rejoneadoras que ahora me miran a la memoria fue Amina Asís que además fue apoderada por Juan Belmonte y aquí pues hemos tenido grandes pues vamos a hablar de Cristina Sánchez se dice que ha sido la torera más importante de esta época ella siempre protestaba cuando le decían que porque una mujer con su físico fisiológicamente no podía ser torera y ella decía que el toro se lleva en la cabeza no en su físico tenemos a Maripaz que era también importante Raquel Sánchez toreras que creo no estoy segura pero que alguna de ellas no sé si Maripaz Vega todavía sigue en activo en la actualidad muchos críticos taurinos y parte de los espectadores siguen siendo contrarios y hay que hay que tiene una opinión de que la mujer es muy débil y que no puede hacerlo pero las escuelas taurinas no a la mujer no se les cierra todavía hay muchas chicas muy jovencitas que yo he conocido con una una ambición clarísima de que quieren ser toreros pero son conscientes de que se encuentran pues con un con una pared porque eso es evidente Cristina Sánchez por ejemplo que toreó corridas importantes de todos y en Madrid se jugó la vida pues estuvo muy puesta arriba y se vio toreando porque los compañeros de profesión se negaban a formar cartel con ellas es decir que la mujer torera que me parece importantísimo lo que ha hecho pero sigue estando un poquitín marginada también podemos hablar de las mujeres que han escrito de toros las periodistas taurinas ya hace muchos años bueno muchos años hace años Marivir Romero dirigió un programa de televisión en la época mía que yo me acuerdo ha habido y hay ahora mismo periodistas muy buenas que saben mucho de toros que dan conferencias que escriben pues tenemos a Laura Tenorio que nos deleita siempre con esos artículos que hace y las entrevistas en la revista de Tauro Delta está también Rosario Pérez de ABC o Patricia Navarro de la Razón o Maribel Pérez en Mundo Toro o Marimar Sánchez que dirige la parte cultural de Mundo Toro no quiero olvidarme de Muriel una escritora americana que todos conocéis que ha escrito muchos libros de toros y además se ha casado con un torero que ya es lo más original finalmente no quiero dejar de nombrar a las mujeres apoderadas que también que mérito porque tenían que luchar con apoderar a los toreros con las empresas con otros apoderados me acuerdo que además lo viví un poco de Lola Casado que apoderó a Mondenio un torero que yo admire muchísimo en su momento o Ángeles Moreno o Ángeles esto Elena Moreno que también es de nuestra peña también apoderada y ahora mismo Teresa Ojeda de Zaragoza que también conocéis porque es su familia taurina de toda la vida que además de apoderada es empresaria quiero decir que el mundo del toro ha estado siempre apoyado por la mujer la mujer siempre ha estado ahí queramos o no ahí está ha estado está y estará siempre porque nunca se va a acabar la mujer yo voy a hablar solo dos calabrizas de mi peña ¿me dejáis? ¿sí? bueno porque me cambio yo el título de la cosa bueno pues nada pertenezco a su presidenta de la peña también a las mujeres de Goya se inaugura en abril de hace ya 12 años es sugerencia de una doctora y secretaria de la peña María Jerez Rajal que dice aquí que hay que hacer algo para defender la fiesta para estar al frente de una asociación y la fundamos pues como fundadora y socia pues más importante defender la duquesa de Alba tuvimos a Rocío Curado una pena porque él solamente estuvo tres años con nosotras la componemos 50 señoras nuestra misión la más importante es defender al mundo del toro y estar presente en todo lo que sea caurinismo todo entonces es muy parecido a lo que hacen otras señoras que han hablado antes que yo tenemos damos un premio en la feria de San Isidro al mejor torre al triunfador de la feria a la mejor ganadería y tenemos este año no el pasado ya hemos dado también un trofeo a un ovillero que por cierto era Juan del Álamo que ha estado genial ahora como matador de toros damos esos premios incluso incluimos uno que es a una personalidad importante pero importante sea cualquiera su profesión porque sea aficionado al mundo del toro y represente algo por ejemplo le dimos hace tres cuatro años a Vicente del Bosque porque además de que consiguió el campeonato del mundo y estamos todos encantados porque además es que de Salamanca muy amigo personal del BIT y un gran taurino hemos dado premio a Vargas Llosa que también todo el mundo sabe que incluso de pequeñito toreaba bueno toreaba toreaba una becerra como un perro pero en fin su afición vino de toda la vida le dimos como goyesco del año hemos dado Esperanza Aguirre que ella y toda su familia y Carlos lo sabe eran taurinos pues Gabriel Aguirre su tío Ignacio Aguirre el embajador que toreaba era un torero aficionado maravilloso también le dimos goyesca de oro y del siglo y de la época y de todo porque ahí había mucho taurinismo en fin tenemos nuestros coloquios taurinos en el mes de mayo dos días de mayo para hablar de toros de lo que nos ha parecido torero las ganaderías para lo que le ha parecido al aficionado va un torero suele ir un ganadero suele ir un empresario y luego durante el mes de enero damos unas charlas bueno charlas yo diría unas conferencias donde se habla del toro nada más quiero decir que puede venir pues un médico que es profesional del mundo del toro porque ha porque ha curado y ha salvado la vida muchos toreros puede venir un empresario para hablar de puede venir hasta ahora en los 13 años no hemos repetido pero hay que darle muchas vueltas a la cabeza yo estoy pensando a quien voy a traer en enero del año que viene bueno y ya no les canso más vamos también a todas las ganaderías que podemos y sobre todo defendemos al mundo del toro estamos presentes en todo lo que podemos y bueno y muy en contra de la prohibición que ha habido en Cataluña hemos firmado no se cuantas cosas no hemos conseguido nada pero bueno tengo la confianza de que algún día volveremos a Cataluña a ver todos nada más muchísimas gracias por su asistencia y hasta otro día que me traiga mi Jorge muchas gracias yo lo primero quiero agradecer al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid especialmente a su director gerente que facilite la organización de estos actos y por supuesto a la Federación Taurina de Madrid personalizada a su presidente José Fajardo que haya organizado este congreso sobre el papel la importancia del papel de la mujer en el mundo del toro a mí me corresponde clausurarlo iba a ser muy breve pero lo voy a hacer más porque lo poco que iba a decir ya me lo han ido pisando esto es lo malo que tiene el hablar el hablar al final estoy aquí como aficionada pero yo también soy presidenta de una peña en fin entonces me gustaría una peña muy joven se llama Pecata Peña Cácer de la Taurina está vinculada a la universidad donde yo trabajo a la UNED concretamente y es una peña bueno es un recipiente tiene un poquito tiempo pero quizás peculiar está muy centrada en aspectos culturales formamos parte de ella 70 socios que somos bastante porque hemos crecido en estos tres últimos años ya les digo que tiene muy poquito tiempo no solo profesores universitarios la universidad también trabaja mucho personal de administración y servicios yo creo que estamos equiparados y luego otros socios que no son de la universidad pero que están vinculados a nosotros porque se alienta por otros muchos motivos en mi bella digo que es peculiar porque la junta directiva somos diez pero ellos tienen cargo todo el que llega de cada uno es un cargo seis son mujeres cuantos son hombres y tenemos más socias que socios socias les digo ya muchas son de la universidad profesoras o personal de administración y servicios pero también pues otras amigas incluso vinculadas o aficionadas están vinculadas a nosotros por ejemplo Jurisificación García que me acompaña siempre es de arriba de toda la vida y también es muy aficionada y también es miembro de la peña como aquí van diciendo los hombres pero yo también voy a decir la peña ya les digo está muy vinculada al mundo cultural entonces lo que hacemos fundamentalmente en la universidad no es decir hay mucha cierta inquietud por el mundo del toro pero también hay mucha disrescencia no es fácil yo lo he hablado esto en algunas ocasiones en otro con Yolanda no es fácil organizar una peña en el mundo universitario porque no está bien visto este mundo el mundo del toro incluso bueno que dirijo un curso de toromaquia pues unas presiones tremendas incluso para su primer por eso les digo todo lo tenemos que hacer con mucho cuidado siempre con cierto sector que ya contamos con ello que es maldicesamente hostil a este mundo quizá ese es nuestro mayor problema por eso insisto nos centramos en visitas a museos organizamos algunas conferencias ahora vamos a visitar por ejemplo la biblioteca Carriquil que es una de las mejores bibliotecas porque la mejor biblioteca privada sobre el mundo del toro junto con la universidad de San Pablo CEU también el mes de junio vamos a presentar un libro sobre Antonio Montes etc y luego tenemos un instituido un premio anual en el que premiamos pues alguien del mundo del toro y también a alguien del mundo universitario vinculado a este mundo pues hemos premiado por ejemplo a Adolfo Martín que me lo escribió magníficamente como siempre hace en su finca o ni se lo dimos otro año que nos dio una charla en la universidad yo creo que es del mundo del toro una de las personas de los toleros que mejoran con mayor claridad este año se la vamos a dar al cundi y luego ya el cibo alguien vinculado a la universidad el primer año se lo dimos a Carlos Martínez Sous Carlos Martínez Sous es un catedrático de historia moderna es académico de la historia y es el director de la revista de estudios taurinos yo creo que como investigación histórica quizás es una de las revistas más serias además es un catedrático de la universidad analógica otro año se lo dimos al profesor Fernando Ulan Amún este año se lo vamos a dar a Rafael Cabrera que lleva 15 años trabajando en un nuevo marco de la Universidad de San Pablo que son verdaderamente una labor ejemplar entonces ya he hablado un poquito de mi pena no lo iba a hacer pero como me ha ido quitando lo que iba a contar que fue todo muy bien y lo que pasó yo no quería hablar de tres notas antes de que lo voy a hacer muy breve era un problema de la participación y la presencia de la mejor en el mundo del toro que como ya que se ha ido contando es muy antigua y se han contado algunas anécdotas fíjense yo que he trabajado y me he dicho la historia y he trabajado en el archivo de la Villa de Madrid allí he encontrado documentada la presencia de ganaderas madrileñas ya en el siglo XV en el año 1490 a una tal doña Francisquita le pagaban una cantidad porque le habían comprado unos toros a principios del XVI a otra ganadera que era la mujer del comendador Risas cerca es decir ya está documentada esta presencia pero insisto hay anuncios mucho más antiguos siempre se refieren a señoras ilustres porque son las que se escribe allí insiste escribe sobre la mujer anónima una de las más antiguas y me gusta de contarla para que vean cómo son las mujeres aficionadas es sobre la reina Juana la mujer de Enrique IV la reina Juana de Portugal era muy aficionada a los toros iba con su marido y en cierta ocasión protagonizó un episodio bastante curioso en la plaza de toros de Madrid y es que su marido Enrique Cuanto apodado el incotente pero tenía un amante que se llamaba Doña Liomar de Castro y le organizó al amante una corrida de toros la reina cuando se enteró prohibió a todas sus damas entre ellas a Doña Liomar que también era dama suya de su corte asistir a la fiesta a la corrida pero esta desobedeció se presentó en la plaza y además se situó en un balcón donde se la veía mucho la reina al verla que ya se que estaba dice el cronista que se fue hacia ella la esperó en las escaleras y dice el cronista la agarró por los cabellos y le sacudió unos golpes redoblados una reina afirmada y con mucha fuerza ante todo esto el griterío y el escándalo que se armó tuvo que acudir al rey que sujetó a su mujer porque no se hacían con ella con tanta fuerza que parece que esta cayó desmayada incluso algunos se creyeron que había muerto el monarca se arrepintió de haber organizado este evento pero sobre todo entendió que lo que no podían era tener a las dos mujeres juntas y trasladó a su amante a los reguas de Madrid y dicen las crónicas donde a menudo acudía a colgarse con ella otra ilustre aficionada fue doña María Eugenia de Montijo María Eugenia de Montijo que se casó con Napoleón III el emperador es muy bonito porque en sus cartas que también está documentada sobre todo cuando se fue a venir a Francia ella cuenta que lo que más echaba de menos de España especialmente de su Sevilla natal eran las corridas de todos era tal su afición que asistió frecuentemente a las que se organizaron en Francia en Bayona que era la ciudad de graneo de la corte francesa Yolanda se ha referido a mujeres aficionadas y entendidas ella era tan entendida y tan apasionada que llegó a presidir una corrida de toros fíjense el 5 de agosto de 1854 en aquella ciudad aunque como estaba su marido el emperador dejó que sacara el primer pañuelo blanco el del inicio del festejo su presencia en Francia fue fundamental para potenciar las corridas de toros a modo español y fíjense gracias a ella donde se ha llegado murió en Madrid otro dato curioso que también me gusta mucho el 10 de julio de 1920 y los cronistas llevó una vida muy dura el Eugenio de Monti pues a ser emperatriz perdió a su hijo a su marido en fin vivió en el exilio y uno de sus cronistas dice que sus años más felices fueron los últimos especialmente este último de 1920 viajó por Andalucía tierra a la que tanto quería y murió aquí en Madrid en el palacio de Liria y dice el cronista lo único que intubió su felicidad estos últimos días fue el conocer que su admirado José Lito el Gallo había morto en Talavera en una corrida de toros y sobre la presencia de la mujer en los ruedos que me iba a referir pues ya les ha contado María Ángeles muchísimas cosas les habla de Nicolás Escamilla y también les iba a dar algunos datos concretamente solo les digo una cosa te digo aquí en Madrid en 1776 está documentada y fue pintada por Goya desde entonces hasta nuestros días la presencia de la mujer en los ruedos no ha sido fácil también se ha referido María Ángeles a Ángela Hernández no ha sido fácil ¿por qué? porque ha tenido prohibido el torear a pie hasta 1774 los primeros reglamentos taurinos concretamente el Nacional de 1917 prohibieron expresamente la participación de la mujer a pie en las corridas de toros y que las hubo rejoneadoras y Ángela inició una lucha tenaz yo es que Ángela la conozco también ha sido una de las premiadas en nuestra peña la quiero muchísimo y me hubiese gustado que estuviera hoy aquí bueno esto es un pequeño homenaje que le hago Ángela luchó tres años en los tribunales le costó un esfuerzo económico y psicológico tremendo pero consiguió lo importantísimo que el Ministerio de Gobernación el 10 de agosto de 1974 promulgara una real orden en la cual se decía que se suprimían las limitaciones impuestas a la mujer para participar en espectáculos taurinos es decir en 1974 ella consiguió que las mujeres podían torear desde entonces hasta nuestros días pues muchísimas lo han inventado y ya María Ángeles nos lo ha contado el papel de la mujer en el mundo del toro activo ha sido muy discreto pero como ha señalado en su magnífico libro sobre la mujer en el mundo del toro Muriel Feiner está aficionada grandísima y además neoyorquina de muchísimo mérito dice ha sido un papel muy digno colocando los pilares de un largo camino que está por andar y es verdad que el camino todavía está por andar y en ello estamos en las últimas estadísticas como Yolanda es historiadora como yo pues es que siempre vamos a las mismas fuentes pero efectivamente las últimas estadísticas en el Ministerio de Educación y Cultura y Deportes vemos que solo 232 mujeres participan en el mundo del toro frente a casi 10.000 hombres 9.603 por tanto como ha dicho muy bien en ellas solo el 2,4% y si lo vemos lo desglosamos por sectores vemos que solo hay 5 matadoras de toros esto ahora mismo vamos las estadísticas son de 2030 hay 39 rejoneadoras 124 novilleras 5 banderilleras 2 picadoras 10 mujeres que se dedican al toreo cómico y 10 que son se dedican o trabajan como mozos de espadas la presencia como aficionadas en cambio o como asistentes público asistente a los espectáculos está bastante equiparada del 10,6% al 6,4% hombres y mujeres y en cuanto a peñas me decía Jorge Fajardo que en la Comunidad de Madrid por ejemplo un dato hay 73 peñas federadas de las cuales solo 5 somos solo 5 tienen mujeres que son presidentas por tanto insisto el camino el camino está abierto pero hay que caminar hay que seguir avanzando y en este camino tenemos que avanzar todos juntos hombres y mujeres como ha dicho muy bien Yolanda pero yo lo que le agradezco a Jorge y a la federación es que nos ha llegado en nuestro sitio a las mujeres por tanto reitero mi felicitación por haber organizado este congreso y voy a lo que venía que al final me enrolla un poco que es a clausurarlo declaro clausurado el XIV Congreso de Tauromaquia Madrid 2014 sobre la importancia del papel de la mujer en el mundo taurino muchas gracias Aplausos 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 a que el castro está con su lado muchísimas gracias María Victoria Yolanda María Arce de Arteiz muchas gracias Carlos y por supuesto nuestra presentadora moderadora y bueno personas de la casa de esta federación con nuestra veida que está siempre dispuesta a prestar su colaboración con nosotros Aplausos Aplausos Aplausos